Les doy la bienvenida a un nuevo video, en esta ocasión vamos a hacer una pequeña comparativa de plugin Pultec, de ecualizadores Pultec, en esta ocasión la nueva versión incluida de forma nativa en el DAO Cubase, ya les había compartido hace un tiempo atrás, ya bastante, dos años creo, una pequeña comparativa entre este tipo de ecualizadores, vamos a regresar entonces a hacer otra comparativa, en esta ocasión debido al lanzamiento entonces o a la inclusión de esta versión que estás viendo en pantalla, específicamente de Steinberg, el EQP 1A, que incluyeron de forma nativa en su DAO y quería compararlos con otros que se encuentran disponibles en el mercado, como es la versión de Wave, su Puig EQP 1A por ejemplo, pero también tengo a disposición el de Overload, el EQP y también está el gratuito de la gente del EQP Aureo, su Warmi EP 1A y también tengo a disposición en esta ocasión su RuleTag, el EQP 1A, tengo como referencia un sonido de guitarra, voy entonces a reproducir, haré el mismo ajuste en todos y luego hacemos una comparativa apagando y encendiendo para que escuchemos como con ese mismo ajuste cada uno matiza de forma distinta y colorea de forma distinta y el sonido de guitarra, posteriormente tú en la descripción del vídeo dejarás entonces tu feedback, tus comentarios al respecto, inicialmente tengo inhabilitado todos los plugins, así que el sonido que trae la guitarra vamos a escucharlo inicialmente y luego iré activando uno a uno, haré los ajustes como les indico y escuchamos con el plugin y sin el plugin y en relación con otros, así que vamos con ello. ¡Gracias! 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 Y ese es un vistazo rápido, evidentemente, simplemente asignando las mismas curvas de ecualización, activando y desactivando distintos plugins en distintos momentos ahora tu misión es dejar en los comentarios tu feedback con respecto cuál matiza mejor, cuál realza mejor, cuál es más suave según tu percepción dependerá mucho claramente del monitoreo en el que estés escuchando este es el ejercicio simplemente de este vídeo, no hablar de las características de cada uno de hecho de cada uno ya hay un vídeo aquí en el canal en el que explico cada parte constitutiva así que si estás interesado en conocerlos dejaré por aquí algunas etiquetas de acceso rápido a los que alcance y pantallas finales para que puedas entonces acceder a la revisión de estos plugins si estás interesado entonces a conocer a detalle las partes constitutivas del mismo pero aquí simplemente era eso, escucharlos sobre la misma fuente de audio el mismo ajuste y determinar entonces cuál de los cinco nos ofrece un color más agradable a nuestros oídos, eso es básicamente lo que tenía para ustedes espero su feedback entonces en los comentarios, nos veremos y escuchamos en un próximo vídeo si por lo menos te pareció interesante dale like al vídeo, coméntalo, compártelo suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue nuevo contenido, ¿quieres apoyarnos a través de pipa o a través del botón de gracias? de ambos el enlace se encuentra en la descripción suscríbete a mi canal Sonidos Virtuales Pro, te dejo también enlace en la descripción y mantente aquí conectado, próximamente nuevos vídeos con ustedes hasta pronto y bendiciones para vos